A los que queréis que me vayan No me voy Me quedo, me voy a quedar Hoy me quedo, me voy a quedar Hoy me quedo, me voy a quedar Hoy me quedo, me voy a quedar A los que queréis que me vayan No me voy, me quedo, me voy a quedar Hoy me quedo, me voy a quedar Hoy me quedo, me voy a quedar Así que A los que queréis que me vayan 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 Así que yo sigo adelante, voy a continuar Por supuesto, tengo el mandato y el apoyo A los que queréis que me vayan Gracias por ver el video